...mañana y ahora estamos con la Municipalidad de la Ciudad de Pehuajó que hace obras. Esteban Favre, buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Todo organizado, por lo menos hasta ahora. Hasta ahora todo organizado, fantástico, muy bien, con buena música. Buena música, buena información, buen trabajo, buenas propuestas, ¿qué tenemos? Bueno, fantástico. Comentarles un poco, digamos, las actividades que tienen que ver con acontecimientos, el fin de semana, por lo que se viene, así haciendo un resumen. Comentarles que el Intendente Municipal, por ejemplo, este fin de semana anunció que en 45 días aproximadamente estaría finalizada la cancha de hockey. Una buena noticia para la gente, para los clubes, porque hay muchísima, muchísima gente que practica hockey de todas las edades. ¿Es situada? ¿Damos las precisiones? Sí, cómo no. Campo ex-campo de la Peña, ahí, digamos. Claro, porque en una primera instancia se habría programado para la Quinta de los Amigos. Exactamente, exactamente. Pero, digamos, las comodidades indican que el campo, en ese lugar, digamos, en la Quinta de los Amigos estaba muy acotado del espacio, digamos, si bien la cancha daba las medidas, las dependencias que se pueden ir agregando ya se complicaba. Entonces, se consiguió este espacio, que realmente es un espacio muy especial porque, además, es un espacio arbolado, es un lugar muy lindo como para que la gente que, de repente, en un crecimiento así de un campeonato o algo así, pueda ir a disparar bajo los árboles. En el día. Exactamente. Así que, y bueno, y una pista que, como decíamos en uno de los informes, no tenemos nada que envidiarle a ninguna de las canchas profesionales. Se está terminando en este momento todo lo que es el piso de cemento y luego va el césped sintético. Así que el césped sintético, digamos, será lo que constituye, digamos, una novedad importantísima para toda esta región, para toda la zona. Hay gente en todo el distrito, en las localidades. Sí, nosotros estamos observando a través de la tecnología, bueno, lo que están realizando. Explícale, Pedro, qué estás observando, que también estás en esta. No, estamos mirando la página de ustedes, de Prensa, el blog Prensa Pehuajó. Sí, sí. Y se ve muy lindo, ¿no? Acá el arbolado primero que rodea la cancha y después la prolijidad con que se están haciendo. Claro, se está haciendo un buen trabajo y, bueno, obviamente lo que va a ser la cancha en sí va a estar finalizada en 45 días y luego vendrá otra etapa, porque obviamente estamos hablando de costos elevados y vendrá otra etapa que será, digamos, la construcción de dependencias que hagan más cómoda con el transcurso del tiempo todo este espacio deportivo, ¿no? Es decir, parte de vestuarios o algo así. Claro, exactamente. Será, digamos, otra etapa, pero lo que es la cancha para que ya se puedan hacer las prácticas y se puedan hacer partidos va a estar lista en ese lapso aproximado, ¿no? Si el tiempo acompaña de 45 días. Así que, bueno, es una buena información porque es mucha, le digo, son cientos y cientos de personas que están, que practican hockey. No hay divisiones, clubes que tienen muchísimas divisiones de todas las edades, incluso de mayores también. Así que va a ser una muy buena actividad para poder, digamos, desarrollar no solamente lo deportivo, sino actividades en cuanto a enseñanza también de hockey y otras que irán surgiendo a medida que se ponga en marcha, digamos, este espacio deportivo, ¿no? Bueno, también hay preguntas sobre el tema pista de automovilismo, la continuidad de los trabajos, para cuando estaría... Claro, en su momento se había hablado ya que, si mal no recuerdo, para el mes de agosto aproximadamente estaría entregándose el lugar a la gente que, digamos, a las asociaciones que nuclean, digamos, esta actividad deportiva, ¿no? Sí. Así que, bueno, después vendrán... El tema es comenzar, que esté la municipalidad entrega, digamos, la pista en condiciones y después ir comenzando y ir a medida que va avanzando y todo eso y se va afianzando e ir haciéndole mejoras y todo eso, ¿no? ¿Tenés algo, algún informe cómo sería la nominación de la pista? No, no, no. No hay todavía, ¿no? No, no tenemos novedades. Supongo que avanzará, digamos, en los próximos meses, estará ya más o menos un poco definiéndose el tema. ¿Se buscará el nombre y apellido de alguien que alguna vez significó mucho para el deporte o para otra actividad dentro de la zona? Seguramente, ¿no? Tendrá que ver con la actividad, seguramente. Así que, bueno, pero estaremos pendientes, ¿no? Para informarlo cuando llegue la oportunidad. Bien. También estuvimos la otra noche con el aporte de la subcomisión de boxeo de la municipalidad, respaldando el esfuerzo de la gente de la organización del espectáculo de boxeo, realizado en deportivo. Seguro, mucha afición en ese sentido. Mucha gente se dio cita, ¿eh? Ajá, así que estuvo todo perfecto. Todo perfecto, gracias a Dios. No hubo buena normalidad. Fue una velada desarrollada en plenitud y creo que con sumo, sumo acierto, que a veces siempre hay alguna... No, no, nada. No hubo reclamo, por fa. Es decir, que fue una jornada completamente normal, más allá de la ligera lluvia que entorpeció en cierta manera. Sí, en cierta manera siempre sucede, ¿no? Esteban, no sé si tenés algo más. Sí, comentarles que, por ejemplo, bueno, el interés del viernes estuvo recorriendo las ampliaciones del hogar Hinchaufe. Muy bueno está quedando eso. Lo dijo el propio intendente, sorprendido, dijo, está quedando muy lindo. Toda una nueva ala de habitaciones totalmente diagramada y pensada, digamos, para los residentes del hogar Hinchaufe y además para aquellos que tienen movilidad reducida, por ejemplo, baños adecuados para ingreso con sillas de ruedas, los espacios también. Así que algunas dependencias para el personal. Bueno, todo a una ala que se ha integrado al resto de la edificación, prácticamente en las mismas condiciones, con el mismo techo, con los mismos revestimientos exteriores. Así que prácticamente se ha ampliado muchísimo eso y ha quedado muy bien. Después se va a prepararnos para lo que va a ser el Festival de Tango este próximo viernes. Tendremos el día viernes la primera de las actividades. Esto está coordinado por Martín Díaz y también estará Maestro José Feliz Ligasi colaborando en lo que es la coordinación de artistas locales el próximo viernes. Y por supuesto el día sábado también es cierre. Todo se va a desarrollar acá en el hall del Palacio Municipal y será por supuesto con entrada libre y gratuita para disfrutar de una nueva edición del Festival de Tango, en este caso, con quizás la variante de que en vez de Salón Blanco se va a hacer acá en el hall del Palacio Municipal. Sí, asegurando más que nada las inclemencias del tiempo que no perturben en lo más mínimo. Exactamente, así es. Bueno, así que bueno, como todos los días estamos a disposición para lo que necesiten. Esteban Fabri en la mañana sumamente completo. Un abrazo. De esta manera hemos estado en contacto con Esteban, que nos da precisiones realmente notables sobre lo que se realiza dentro del dominio de nuestra municipalidad. Sí, la municipalidad de Puebajo que...